¡Hoy, mi gente de El Salvador, ¿por qué? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos celebrando ahorita? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Vieron por ahí? ¡Feliz Navidad! Bueno, entonces estamos todos aquí reunidos para desearle un feliz año nuevo a todas las personas que vieran en nuestro canal. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a desearlo a un feliz Navidad nuevo al estilo! ¡El Salvador 4K! ¿Están listos y preparados? ¡Sí! ¡Oye, el Salvador 4K! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!